¡Hola chicos! Somos aquí un nuevo video de Fortnite Y chicos, estamos aquí No importa ver el Royale Y chicos, os quería visar una cosita de salvar el mundo Y chicos, salvar el mundo Como ya sabéis, se puede conseguir muchos PAPs, vale 40€ ahora mismo Pero os voy a decir una cosita Como veis Si los PAPs normales 40€ y los PAPs fundadores De estos Assetaos, 60€ Aquí al código y todo eso ¿Vale? Y chicos, os quería decir una cosa Que en julio Van a sacar El salvar el mundo Bueno, al principio de julio Finales de junio, ¿vale? Van a sacar el salvar el mundo Tengo unas ganitas increíbles porque quiero ganar PAPs A tope y vamos a ver Como va esto, espero que no se pierda la moda Si se pierde la moda Voy a llorar mucho, la verdad Perdonadme Y eso chicos Vamos a ver Si el salvar el mundo se coloca gratis Yo que sé A ver si A ver si A ver si Al principio de julio A finales de junio Sale gratis Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo El título voy a poner salvar el mundo gratis ¿Vale? Para que entre gente Más que nada Para que sepa la información ¿Vale? Así que chicos Un saludo Oye adiós